¿Cómo Danilo Medina hubiese podido detener esta desgracia? Porque es evidente que a estas alturas de juego, Danilo no ha comprendido que su situación es una humillación total. Que he visto en términos equidistantes, es un espectáculo que da vergüenza ajena. Y que incluso el hombre que hasta hace poco hablaba con Garbo de que tenía que tener su partido, su congreso, su bla bla bla. Tiene que recurrir ahora a una condición médica para evocar lástima y que a su vez le recuerde a los demás que él como ser humano merece respeto. ¿Por qué? Porque ese es el cuadro de Danilo Medina. El mismo Danilo que dijo en el 2012 que era un solo periodo. Ya ustedes saben lo que pasó en el 15. El querinazo, la reelección. El mismo Danilo que dijo que era solo dos periodos. Pero si nos descuidamos y si no es por la llamada de Mike Pompeo, se va a abató y corrido 12 años. Ese Danilo Medina perdió el respeto de una parte considerable de la población. Es ese mismo Danilo Medina quien tiene que recostarse de su enfermedad para que la gente le tenga lástima. Y vía la lástima, recuperarle el respeto. No sobre la base del líder político que fue, sino sobre la base del ser humano viejo, senecto y enfermo. ¿Cómo Danilo Medina hubiese podido evitar esto? Esta humillación propiciada por Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Saben cómo? Él hubiese detenido esta cacería. Si desde el primer momento, si desde el primer allanamiento, él hubiese tenido el valor y la interés de visitar, no la procuraduría, no. El Ministerio Público, hacer una auténtica visita sorpresa al despacho de Jenny Berenice Reynoso. Y luego visitar ese mismo día a Wilson Camacho. Mirarlo a los ojos y decirle, Decirle, mira, yo sé lo que tú persigues. Tú estás detrás de mí. Tenía que decirle Danilo. Y yo vine aquí para que tú me pose y tú me dejes trancado aquí. Señores, miren, eso hubiese sido demoledor. Eso hubiese sido contundente. Eso hubiese sido el stop. ¿Saben por qué? Y paso a explicar. Ustedes conocen aquel adagio que reza. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Señores, es una frase que tiene cientos de años. Es un refrán que va de país en país, con distintas formulaciones, pero significando lo mismo, porque es así. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Se cumple un avasallante efecto sorpresa, porque ni Jenny Berenice ni Wilson Camacho esperaban, o esperarían que Danilo Medina haga eso. Y si lo hace, los coge asando batata, como se dice. Pero no, se quedó. Se quedó ahí. Se quedó en una esquinita. Ese fue un error. Él tenía que ir allá y mostrarse dispuesto a quedarse preso. ¿Ustedes creen que esa frase bíblica que dice, aquel que quiera salvar su vida la perderá, y aquel que esté dispuesto a perderla la ganará? ¿Ustedes creen que esa frase es una frase superficial, es una frase meramente poética? ¡No! Ahí hay sabiduría. Eso no está en la Biblia en válido. Si Danilo va, produce un efecto sorpresa demoledor. Les descuadra el juego a Jenny Berenice y Wilson Camacho, que se verían entonces obligados a reponerse y a contraatacar. Pero contraatacar en un marco de juego cambiado que ha sido propiciado por una acción sorpresa de Danilo Medina. Eso hubiese ocurrido si él va allá. Ahora, oigan bien ustedes lo que pasó o lo que siguió pasando o la evolución de las cosas y por qué el asunto se fue a más. Porque Danilo Medina por allá, con un discurso, mal día y el tema de que supuestamente estaba enfermo, de que estaba deprimido, entiéndase una actitud esquiva ante la realidad. Una actitud como que si el asunto no es con él. Entonces, correctamente, la lectura que le dan a eso Jenny Berenice y Wilson Camacho es que el hombre tiene miedo. El hombre tiene miedo. Y ocurre que cuando usted está detrás de una presa, usted se corrobora más a sí mismo en la certeza de que puede darle casa con el miedo. El miedo de la presa. Usted ve como la presa tiene miedo. Bueno, eso se va en usted transformando en más y más y más valores como una rata. Usted la ve corriendo, usted aumenta la velocidad porque ve que ella está corriendo, tiene miedo, está huyendo. Pero, ese miedo es su combustible, si usted es el cazador. Pero, ¿qué ocurre cuando de repente esa rata se detiene y se para en dos patas? Bueno, pues ya el asunto cambia de inmediato. Porque usted no esperaba que esa rata hiciera eso. Entonces, Danilo Medina debió ser ese roedor que se le parara en dos patas al gato. En este caso, el gato es Jenny Berenice y Pulsón Camacho. Eso envía un mensaje. No te tengo miedo. Pero el Danilo Medina esquivo, el Danilo Medina evasivo, el Danilo que incluso justo antes de lo de César Prieto, tiene o comete el estúpido, la estúpida acción de revelar que el difunto César Prieto va donde él y él, según dice el propio Danilo, también tú, César, también tú. No le des mente a eso. Con toda seguridad, cuando Jenny Berenice y Pulsón Camacho vieron eso, se dijeron, este es un hombre abatido. Este es un hombre temeroso. Si no tenemos su cabeza, no es porque él haya sido capaz de oponerse. Es por otras consideraciones, incluso ajenas a él. Todo este tiempo, Danilo Medina ha estado comunicando a Jenny Berenice y Pulsón Camacho que él les teme a ellos. Todo este tiempo, no se ha dado otra conducta del tan gallardo Danilo que no sea interpretada como temor de él, o sea, miedo de Danilo Medina a Jenny Berenice y Pulsón Camacho. Por eso la cacería ha ido a más. Y hay que decir que ese miedo de Danilo Medina a enfrentar a Jenny Berenice y Pulsón Camacho le ha pasado factura al país. Porque, repito, con toda seguridad, ese tema se hubiese acabado el mismo día que Danilo Medina hubiese decidido darle la cara a ellos. Y ese día debió ser justo después del apresamiento de su hermano Alexis Medina. Hoy en día, otro gallo hubiese cantado para el PLD. Pero su tan cacareado y venerado líder no tenía las gónadas para eso. Hoy en día, con toda seguridad, menos la tendrá. Es por eso que esa cacería se dio y seguirá dándose a más. Hasta, de alguna manera, no sé cómo, llegar incluso al mismo Danilo Medina. Él asumió la conducta que se define o describe en el refrán que reza, llorando como gallinas, o llorando como, ¿cómo se dice el refrán ese? Llorando como mujer, o un refrán despectivo, y ni lo voy a decir ya porque hasta antiestético me parece. Danilo, braveando, ahora, cuando ya es grosera y asquerosamente tarde. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lote don. ¿Quieres captar ese momento especial con la mejor calidad audiovisual? Ya sea un evento empresarial, personal, como tu boda o el cumpleaños de tu hija, esos 15. Pues te cuento que en resorte media tenemos los equipos, las cámaras, grúes de filmación, con drones necesarios para que eso quede impecable al más alto nivel. Un recuerdo digno de querer ser visto cada vez que la nostalgia te llame. 829-741-3661 es el teléfono de resorte media. Ponte en contacto con nosotros que sabemos perfectamente que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible. Apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3661 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3661 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Señores, recuerden que tenemos un nuevo proyecto. Es La Quinta Pata. Suscríbanse a La Quinta Pata ahora mismo hablando de todo, pero no como todos. Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, les voy a dejar un capítulo o un extracto de un capítulo para que puedan disfrutar un poco de. Así que suscríbanse, comenten y compartan sus contenidos. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de Resorte Media. ¿Está hablando de pelota? ¿Está hablando de ripio? ¿Está hablando de pelota? Es la misma vaina. Lo más duro, más ripio. ¿Hay un mexicano que tiene el bate más grande del mundo? ¿República Dominicana? ¿En qué posición quedó? No, no, está ahí lejos. No, no, está ahí lejos, lejos, lejos. No, no, habría que buscar... Esa estadística no te la sabes tú. ¿En qué posición quedó? ¿En qué posición quedó? No, no, nosotros tenemos un... Lejísimo. No, no. ¿Tú sabes ahora en el leúdico? Ahora la posición, el ranking. Quedó menos de... Acima de Puerto Rico es lo importante. Eso es un maldita maravilloso. Óyeme. Yo yo Tani. Yo yo Tani. El mismo Big Papi ha dicho que... Yo lo publiqué, yo lo tengo. Que no, que le guarda mucho respeto a los boricuas, que ha aprendido mucho de ellos, que para él no puede haber una comparación entre dominicanos y boricuas, porque realmente ellos... Pero cuando está en privado bebido le dicen mierda para los boricuas, somos más duros. Que no puede haber una comparación entre boricuas y dominicanos. Sí, no, que le preguntaron que qué opinaba de que un pelotero boricual había dicho que... Ellos eran mejor peloteros que los dominicanos. Y el Big Papi dijo, no, yo creo que no, o sea... Somos hermanos. Y yo he recibido muchas instrucciones y mucho apoyo y muchos consejos de fulano, 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 que son bonitos. Así perri y dominicanos son hermanos. Entonces... Bueno, la vaina es que Choey O'Tani, la súper estrella del béisbol japonés, que lanza durísimo, que es un buen lanzador. Que es un ronero, hace de todo. El pelotero más completo que se ha visto en el béisbol. Hasta baboso. No, le dijo verdad. El tipo le dijo a un periodista en Estados Unidos que él tiene amigos dominicanos, pero que los dominicanos y el mismo fanático es medio baboso, medio gultero, y que los dominicanos tienen que disciplinarse y dejar de hablar tanta mierda y ponerse a jugar pelota de verdad. Porque así es que son ellos. ¿Y no juegan pelota de verdad? ¿Dónde están los dominicanos? No, eso es lo que está diciendo. Que jueguen pelota. Porque en el papel se han quedado los equipos dominicanos de la mayoría de la participación del Mundial. Ahora, eso como dice Roche y RD. El Mundial de Béisbol. Es el Mundial, porque es el Mundial de Béisbol. Para mí es la vaina. El clásico, como tú quieras. Como dice Roche y RD, es mentira. Eso es mentira lo que estoy diciendo. Que no son disciplinados los jugadores dominicanos. No son disciplinados. No, no son disciplinados. Son disparates lo que está hablando. ¿Y tú qué? ¿Por qué no han ganado? Disciplinados, humildes. Humildes. Sí, que no son humildes. Que no son disciplinados ni humildes. No, no es mentira. Tú quieres cosas más bullosas que un dominicano. ¿O tú recuerdas a Sammy Sosa en el año 1994 en la bíblia? Sí, sí, sí. ¡Uh! Con la cabeza llena de aceite y con todos los carros y haciendo bulto. Y 15 mil y un séquito de lambones atrás. Señores, pero eso no es lo que hace todo pelotero dominicano. De cumple desde que está filmado. Pero y cuando viene el Big Papi y su Lamborghini blanco cuando lo tenía se daba sus vueltas por Villajuana con toda una caravana y botando dinero y disparando. ¿Por qué le dieron el tiro ahí? Porque estaba imprudente. ¿Ustedes los mexicanos no pueden hablar de bolteros? Dime tú. ¿De qué? Ustedes no pueden hablar de bolteros. Ustedes en México no pueden hablar de bolteros. ¿Pero estamos hablando de México o qué, güey? ¿Estamos hablando de México o qué? Estamos hablando de un tema. Estábamos hablando de un tema en específico. En ningún momento se mencionó el pelotero mexicano. Los chinitos y los mexicanitos estos. No sea... Oye... Te va a mandar para México. Ahora mismo. Espérame, espérame. Deportado. Ahí viene la migra. Ahí lo más seguro es que lo espere algún cartel de última generación y que le den para atrás. Lo que ustedes han sido aquí ustedes dos es lo típico del dominicano. ¿Qué? Ustedes dos. Principalmente tú. Lo típico del dominicano. Acabás con el dominicano. Ah. Está siendo objetivo y está siendo sincero. Yo no he visto un ser humano, un ciudadano de un país, de país alguno, que sea más autodetractor que el dominicano. Tú ves que los mexicanos como este, mira, este vino aquí de México, ¿verdad? Y se monta en la hora de acabar con los dominicanos, pero defiende a su México. Eso está bien por él. Que defienda a México, ¿verdad? ¿Qué hizo el famoso japonocito ese? Que ellos son los mejores y acabar con los dominicanos. No, no, no. Él no dijo que son mejores. Lo único que él elogió del Japón, y es verdad, es la disciplina con la que ellos se dedican. ¿Y no acabó con el dominicano? Es la humildad. Sí, sí. Y la humildad. Eso, elogiarlo, defender a los japoneses. Cuando se ponen en algo, te dan. Míralo ahí. Son potencias, son potencias en muchas cosas. El japonesa son potencias en muchas cosas. Y vamos a hablar de deporte. Clavados, gimnasia, ahora béisbol. El fútbol lo están jugando muy bien. Tiene varios jugadores en Europa sumamente buenos. Dime, dime, dime. Estamos hablando de pelotas. Pero oye, espera, espera. Sí, sí, pero estamos hablando de la disciplina deportiva. ¿En todo lo que se pone? ¿En qué tal la luz? El tipo ni sabe hablar español. Pero mi estimado, ¿qué? Ya. Diste 15 minutos de Cuba a Japón. Habla de dominicana. ¿Qué te puedo decir de dominicana? Nosotros somos el mejor país con el talento béisbolístico. Los que más le damos a las grandes ligas los béisbolistas. Eso es verdad. Y aquí están todos los equipos, tienen su finca. Pero, ¿cuál es el maldito problema de nosotros? Ahí viene el pero. Por lo cual, el pero es la verdad. Pero el pero es la verdad. Es el gran problema del dominicano. Es el tractor de los suyos. Es mentira lo que yo te he dicho. No forma que un dominicano hable cinco minutos bien de su propio país, sin que termine con 20 minutos de cola acabando con el dominicano. Ok. Mira, japonés, ¿qué es un japonés? Elogió a su país, un país disciplinado en el deporte del béisbol. Y trabajamos en equipo. Y somos humildes. Pero dominicanas son unos bolteros. Dicen que son la segunda potencia y no lo vi en el clásico. ¿Qué es un japonés? Acabó con dominicana y nosotros aquí en vez de agarrar y hablar en estos micrófonos y mandar para la mierda al japonocito ese. Y de frente a dominicanas empiezan a despotricar. No va a haber argumentos para tú mandar a la M a ese japonés. Claro que sí, porque no es verdad que ellos son mejores que los dominicanos. Y está demostrado en la MLB. Es que él no dijo que son mejores. Él no dijo eso. Llegaste al tema. ¿Y qué fue lo que dijo? Que no son disciplinados, que son luteros. Y eso no quiere decir que son mejores. Usted lo que tiene es ver las declaraciones, porque yo la leí. Y él dijo que Japón son disciplinados y humildes. Y que dominicanas, que dicen que son la segunda potencia, no los vio. Porque es verdad. Si eso no es un perreo y decir que ellos son mejores, entonces tú no sabes, tú no tienes lectura comprensiva. Yo creo que son mejores. Muy bien, anota bien. ¡Suscríbete!